¿Qué pasó? Bueno, estuve hablando con Magali, pero no quiere perdonarme. O sea, fue en cosas que pasaron antes de conocerla, pero obviamente me parece que esto fue un plan de Rodrigo y Damari. Y como fue su culpa, yo quiero pedirle a Rodrigo, a Damari, y al senso loco Juan Carlos, que me ayuden a conseguir una cita de reconciliación con Magali, por favor. Ahí está la misión que nos da Bruno para reconciliarse con Magali, por supuesto que haremos todo lo posible. Juan Carlos Acosta. Magali, yo solo quiero decirte que no podemos echar abajo muchos momentos de ilusión, momentos lindos por algo que puede ser un malentendido. Damaris y Rorro tienen muchos problemas. Llegamos a un acuerdo de que van a asistir a terapia de pareja y yo creo que la relación entre tú y Bruno, Magali, puede salvarse. No reaccionemos con el corazón ni con las vísceras, Magali. Hay mucha información en tu cerebro que debemos utilizar también y no debemos reaccionar ni ser tan emocionales. Vamos a calmarnos, pensemos las cosas, escuchemos explicaciones. No, escuchemos nada más para defendernos, sino lleguemos a un acuerdo y pensemos en todo lo que esta relación te ha dado a ti en tu vida. Ahí está para reflexionar. Damaris, de hecho, Gael, tu hijo, está con Bruno abrazándolo. Sí, sí, me conmueve mucho. La verdad es que yo en lo que puedo ayudarte, Magali, soy mujer y yo pasé por la misma antes de casarme y la verdad no me gustó y si de verdad puedo ayudar en algo, de corazón ofrezcame ayuda. No, yo no. Damaris, cuentas con nuestro apoyo. Rorro, ¿tú no apoyas? No, yo con la pena, con la pena, Bruno. Tú te sigues metiendo con mi mujer y tú te lo buscaste. Lo que pasa es que tú eres un hombre demasiado inseguro. Mientras tú seas tan inseguro, no vas a ser feliz. Mientras le sigas dejando de escribir a mi mujer, esto se va a acabar, así que cállate. Ya te dije cómo fueron las cosas, Rodrigo, creedlo si quieres. Ah, si quieres hicieron los mensajes, ¿se los enseño Magali? Sí, haz lo que quieras. Mejor respeta a tu mujer, a tu futura esposa. Pues pedimos respeto para todos. Ya esperemos lograr justamente esta cita de reconciliación. La producción de verdad nos vamos a enfocar a lograr esto.